¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión te tengo un video completamente diferente. Es un story time. Bueno, ya habíamos hecho un story time, pero pues vamos a contar otra story time. Voy a estar haciendo este tipo de dinámicas bastante seguido, si es que tengo una anécdota que les pueda aportar algo. Entonces, pues nada amigos, en esta ocasión les quiero compartir, nada más y nada menos, que me cerraron la puerta de una empresa. Les voy a compartir esta historia que pasó hace aproximadamente 10 u 11 años, aproximadamente, como te digo, y pues me da mucho gusto recordarla en este momento, porque sin duda este tipo de experiencias, de anécdotas, pues hace que tú seas una mejor persona, una persona más fuerte y más lista ante más adversidades que se te puedan enfrentar en la vida. Entonces, por eso la quiero compartir, porque ya pasó hace mucho y porque no veo por qué no, ¿no? Creo que les va a dejar algo. Entonces, iniciamos este video. Antes de comenzar formalmente, quiero invitarte a que me sigas a mis redes sociales. Estoy en cada una de ellas como arroba cesarlop-bajo y pues me daría muchísimo gusto verte por allá. Coméntame, hey César, vengo de tus videos y pues aquí te sigo ya en tus redes sociales, la verdad. Me daría mucho gusto verte por allá. Bueno, pues ahora sí arrancamos, amigos. Yo soy un amante de la radio. Me encanta este tema de comunicar en cualquier canal. Sin embargo, la radio creo que esconde una magia impresionante, me fascina. Me gusta mucho este poder, esta magia que esconde el medio, que es una magia única. La radio llegó a mi vida hace 12 años aproximadamente, que es de donde parte esta historia. Yo cursaba bachilleros cuando se da la oportunidad de estar en una empresa radiofónica haciendo mi servicio social. Este servicio social que tienes que cumplir con ciertas horas de servicio a tu comunidad para que te liberan y puedes titularte a fin de cuentas. Esto fue en bachilleros. Entonces, amigos, se presenta la oportunidad para mí y para otros dos compañeros más que estaban en mi mismo salón y eran mis amigos. El primer día maravilloso, te digo, eran mis amigos y todo padrísimo. Entramos a la cabina para grabar. Bueno, no para grabar nosotros, simplemente para conocer cómo era grabar un comercial de radio y todo esto. Entramos a la cabina de redacción, a la cabina principal y pues todo muy bonito, muy padre, ¿no? Este, muy padre la estación y muy chido todo. Resulta que van pasando los días, las semanas y ahí en pláticas de nuestros amigos, uno de ellos, de nosotros tres, este, andaba ahí como que coqueteando con la secretaria. Una secretaria aproximadamente unos 37 años de edad, 35 ponle tú, que por cierto, era casada o bien juntada, es decir, tenía una relación. Este chavo, mi compañero, pues le tiraba la onda y se veía una cierta tensión ahí. No digo que esta persona, la mujer, le correspondía. No me tocó ver nada exactamente, pero tampoco le puso un alto, ¿no? Cosa que a mí me valía madre porque, pues era algo totalmente ajeno a mí y yo la verdad estaba muy contento de estar en esa estación de radio porque, te digo, siempre me ha llamado la atención. Posterior a eso, un locutor de radio, empiezo a notar que tiene mucha más cercanía conmigo y me empieza a decir, César, es que tú tienes madera, güey, tú puedes ser un gran locutor, estoy seguro. Y, este, la verdad, me gustaría mucho que ejercieras padre, que aprendieras, así. Y yo, ah, claro, güey, o sea, yo encantado, ¿no? Dije, qué chingón, me agrada la idea. Este, empezó a ser de una manera excesiva buena persona conmigo, ¿no? Conmigo exclusivamente, con los otros dos ni de pedo, no los pelaba. Entonces, para no hacer el cuento tan largo, resulta que este cuate, pues estaba enamorado de la secretaria. Entonces, al vato se le hizo, pues, bastante sencillo ganarse a uno de nosotros tres para, no sé, para tener un aliado. Y, de hecho, sí me preguntaba, oye, este, tu compañero tiene onda con la chava aquella o qué, con la secretaria. Y yo, no, pues, la neta, no sé, la chingada. Entonces, total. Entonces, amigos, resulta ser que el vato manda una carta a mi escuela. O sea, el locutor del... El güey, el locutor que estaba enamorado de la secretaria mandó una carta a la escuela donde nosotros tres estudiábamos y diciendo, oye, este, pues, qué desagradable, tengo que compartir algo, me comunico de esta estación y la chingada. Este, se me hace muy desagradable que uno de los chicos le está tirando la onda a una mujer casada, a una mujer que está comprometida, bla, 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 bla. Pero resulta que el vato dijo, César no es. O sea, dijo, uno de esos tres güeyes anda tirándole el pedo. Pero para protegerme, el muy idiota, dijo, César no es. O sea, entonces todo mundo, la escuela, la estación y mis compañeros pensaron que yo, obviamente, había escrito esta carta de forma anónima y la había enviado a la escuela. Entonces, se hizo un pedo mundial. Nos hablan de la escuela, nos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué pedo? Y la chingada. Yo después, no es cierto, miento, nunca nos hablaron de la escuela. Sí, sí, se hizo un pedo porque a mí me... Para empezar, a mí me dejaron de hablar mis compañeros. Así de la nada, yo no sabía nada y me dejaron de hablar, ¿no? Y yo, ah, cabrón, pues qué... Así, pero nos llevábamos muy bien mis otros dos compañeros. Y yo, entonces, se me hizo muy raro. De repente, me dejan de hablar. De repente, era más la confianza y el cariño de este locutor hacia mí nada más. Y yo, ah, cabrón. Y ellos veían, entonces se les hacía muy raro, ¿no? Entonces, también de la estación de radio hablaron conmigo. Y César, no mames, no se vale, la chingada, bla, bla, bla. Ahora, este, claro, me corrieron. O sea, fue, estamos hablando de, fue un mes. Un mes de estar ahí aproximadamente. Me corrieron, me dijeron, ¿sabes qué? Pues no podemos permitirte que estés acá. Nos enteramos que hiciste esto, esto, esto. Y yo, espérate, o sea, yo no hice nada. O sea, claro que nadie me creyó, ¿no? Porque no había nadie más sospechoso que yo. Que mandara este mail, esta carta. Entonces, este, fue, fue muy feo porque, te digo, me dejan de hablar mis compañeros. Y mis compañeros, te digo, estaban en mi salón de clase. Mis compañeros se encargaron de ir al salón de clase a decir tontería y media de mí. Y todo el salón, todo el salón menos dos, tres, cuatro amigos y amigas, me dejaron de hablar, me hicieron la ley del hielo. Entre paréntesis, quiero mencionar que ya sabes, ¿no? En esta edad del bachilleres, de la secundaria, pues eres muy hiriente con las personas sin medir lo que puedes causar, ¿no? Entonces, resulta que todo el maldito salón se volcó en contra mía porque pensaron que yo era un pinche traicionero, que yo era una persona como tal, ¿no? Entonces, un chismoso y así, ¿no? Cosa que en ningún momento pasó. Entonces, este, ¿qué más? Estoy tardando un poco porque esto nunca lo había compartido como tal y, este, pues pasó hace 12 años, entre 10 y 12 años pasaron, ¿no? Entonces, por eso van a haber muchos cortes. ¿Qué más pasó? Ah, pues nada, o sea, te digo, hablan conmigo. Claro que me hacen llorar, o sea, ¿por qué? Porque me están levantando falsos, porque todos mis compañeros me dieron la espalda. O sea, de la nada, o sea, yo sin deberla ni temerla fui el perjudicado de esta historia. Para esto, claro que sí había onda y claro que se metió en pedos la secretaria con su esposo y ahí hubo un rollo. Pero, al último, yo era el culpable de todo, ¿no? De la calentura de medio mundo. Claro que me hicieron llorar, me dijeron, ¿sabes qué? No te queremos aquí, no te vamos a firmar nada, vete de acá y la chingada. Salí, o sea, me salí de la estación de radio ese día a llorar. Claro que a llorar, soy una persona muy sentimental. Me salí a llorar, a decir, Dios mío, ¿qué pedo? O sea, ¿quién está detrás de esto? Yo nunca supe esto después, hasta después me enteré. Pero yo no sabía ni quién estaba detrás, por qué me pasó esto. Me cerraron las puertas, horrible. O sea, me sentí humillado realmente, sin motivo aparente en ese momento. Y me prometí en ese momento, llorando así enfrente de la estación literal, casi no tuve ni fuerzas ni para caminar ni esconderme, nada. Me prometí dar guerra con la competencia y que no se iba a quedar esto así. Posteriormente, en mi salón de clase, pues ya me volvieron a hablar un poquito, pero no como siempre. Y eso me pudo mucho porque yo siempre fui una persona bastante extrovertida, muy amiguero, tengo muchos conocidos, muchos amigos. Entonces, soy muy sociable, ¿no? Y a la hora que entras a tu salón de clase, que todos te ven como el maldito traicionero, que nadie me dio ni siquiera derecho de réplica, pues fue horrible. La verdad, fue bastante feo. Pero bueno, ya pasó. Y te digo, me prometí, dije, a ver, esto no se puede quedar así. Y me dio mucho coraje, ¿no? Agarré como que valentía no sé de dónde y dije, no, ni madre, esto no se queda así. Resulta que yo en ese momento conocí a los de la competencia. ¿Cómo crees que al mes de que sucede esto, literalmente al mes o menos, o sea, bien pronto todo pasó, me entero que la competencia estaba lanzando un programa que se llama Hay que empezar desde abajo, donde le abría las puertas a personas que querían hacer locución de radio. Dije, no manches, claro que voy a ir. Me apunté, te digo, yo conocí a los de la competencia, le marqué al buen Rubén, le dije, oye Rubén, ¿sabes qué? Esto y esto otro, yo quiero participar. Ah, no, claro, este, ven. Y ya fui, ¿no? Empecé. Resulta que éramos como 10 participantes y de esos 10 nos quedamos nada más 3. Y como al año me quedé yo solo. Entonces, a mí me dieron nada más los domingos y era, nada más podía ir los domingos porque tenía escuela, porque trabajaba, demás, ¿no? Yo nada más podía ir los domingos. Yo tenía un horario como de 3 a 5, de 3 a 5. Este, posteriormente, pues, empezaba a ir a hacer colaboraciones. No tenía mi programa solo, ¿eh? O sea, al principio no, era de que me enseñaron, ¿no? No, mira, pues, a ver, di el clima, di la hora, presente esta canción y tal. O sea, cositas así, ¿no? O di el número de celular para que nos manden mensajes y leer sus saludos, ¿no? Cositas bien leves, intervenciones muy, muy fugaces, muy simples. Posteriormente me dan mi programa de radio dos años después. Y no, no es cierto, dos años después, no. Medio año después. O sea, me acuerdo de todo esto porque yo todavía seguía yendo a la escuela cuando ya estaba triunfando con la competencia. Y esto sí quiero ser muy enfático de lo siguiente. Me fue bastante bien. O sea, empecé a seguir, a tener mucho radioescucha. Empecé a recibir mucho mensaje, empecé a hacer mucho pedo en Facebook. Empecé, no, 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 a hacer mucho ruido. Y me gustó mucho porque después mis mismos compañeros me decían, oye, acá como que no me querían hablar. Y lo, pues, te escuché en el radio. Y yo, claro, tengo mi programa. Y ya tenía mi programa, te digo, los domingos de 2 a 5 de la tarde. Entonces, amigos, pues, esa es la historia. Posteriormente pasó eso. Ya, claro, que ya no me acuerdo qué pasó. Si me arreglé con mis amigos, no me arreglé. La neta, no tengo idea. Tengo añales sin saber de ellos y deseo que les vaya todo chido. Pero, este, esa es la historia. Me cerraron la puerta de una estación de radio por una calumnia. Este, y no investigaron. No se tomaron a la molestia de investigar. Digo, no investigar las noticias. Menos van a investigar bien, este, un casito de estos, ¿no? Entonces, pues, no me extraño absolutamente nada. Después, cabe de mencionar que mi programa tuvo bastante rating. Y, pues, mucha gente prefería mi programa lejos al de la competencia. Entonces, eso me hace muy feliz, muy contento. Porque superé ese traumita, superé esa barrera que me puso la vida. Tomé agallas y salí adelante con la competencia. Y te digo, esa es la nota, esta es mi anécdota. Y la quiero compartir porque no te puedes echar para atrás por una, dos o tres trabas que te pone la vida. Si a ti te apasiona algo, si a ti te apasiona la música, la actuación, el baile, si te apasiona tu carrera y no puedes por X o Y o la vida te presenta mil razones para no ejercer, tú preséntate mil y una más para, este, darte motivos y seguir adelante. Ese es mi mensaje. Quiero decirte eso. Que salgas adelante, que te levantes y que vayas a tu sueño. La radio siempre fue mi sueño. En estos momentos no ejerzo por cuestiones de la vida. Pero de alguna manera con todo esto, bueno, pues lo estoy ejerciendo con ustedes, ¿no? Entonces, amigos, estoy muy contento de poder compartir esta historia. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, pues háganlo saber aquí en los comentarios para saber si sigo con este tipo de videos. También con Storytime de otras historias que tengo muchas, muchas que compartirles a través de este, mi canal de YouTube. Amigos, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima, que por cierto, comercial, comercial, mis hermanos. Si viene muy pronto un nuevo programa en este canal. Se llama Esta es mi chamba. ¿Quieres enterarte de qué se trata? Bueno, pues ve a mi Instagram porque voy a estar subiendo más información al respecto. Esta es mi chamba, muy pronto. Bueno, pues ve a mi chamba, muy pronto.